Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Mods and Dungeons Aquí estamos con Melo que está disparando flechas, vale Que ya recuperamos sus cosas, que no es que costase poco, la verdad Y me voy a vengar, mira, uff Eh, sí, está aquí Melo disparando Estás debajo de ahí para quedarte de experiencia Eh, me he puesto aquí para empezar a grabar, ¿sabes? No puedo... Ajá, ajá, no sabes nada tú Vale, eh, Melo, he traído esto, toma ¿Te has traído qué? Tómatela, yo me la tomo y así las mataremos a todas las arañas Estoy bastante lleno Eh, no, pero ¿no íbamos a hacer el plan de ti suscriptor? Ah, sí De ponernos por un costado Hubo alguien que nos dijo que podríamos subir e intentar dispararles desde aquí arriba Pero... Ay, ¿tú tienes piedra? Eh, no ¿Y tienes pico? Eh, sí Yo también, pues ya sabes Eh, zombie Ojo, ojo Vale ¿Qué? ¿Otro cabeza? ¿Qué te iba a decir, Melo? ¿Y si seguimos pegando flechas a ver qué tal...? Es que si vamos a tardar tres años, mejor así, ¿no? Vale, pues prueba tú eso mientras yo disparo flechas Vale, eh Y las voy Y las voy Cada uno desde un fianco Oh my God Perdón Vale, ahí está la araña, perfecto Es que lo peor es que le doy Pero no se... No debilita mucho, ¿no? A ver si por aquí viene otra Vale, voy a ver si yo consigo hacer Vale, ahora sí que le he dado Vale, vale, la de nivel Vale, vale, vale Bien, 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 bien Le he caído Le he debilitado un poco Pero un poco, ¿sabes? No crees que sea... Ah, me la veo Te veo, te veo ¿Por qué no...? Vale, Melo, sí Creo que voy a hacer lo que haces tú Porque si no, esto no funciona Pues ten cuidado Que vas a tener que romper muchas cosas Sí, no me fío Eh... Déjame un par de bloques Que tengo una idea mejor Se ha tirado ahí Donde estoy yo Vale, voy Tenía un par de bloques De ladrillos rojos A ver... Voy a... ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena! Voy Que ven por ahí Y les salen las patitas y todo Eh... Claro, pero tengo que subir con bloques Yo también Pero me has dado dos, ¿no? Me has dicho que tiene dos Sí, pero era para hacer otra cosa Vale He matado a una araña Joder, es que aparte No veo casi nada ¿No podríamos poner una antorcha ahí De alguna forma? Sí, y bueno ¡Mira! ¡Y a Blanca, tío! ¡Dios! ¿Has hecho un hueco solo o más? He hecho un hueco He hecho un hueco Mira, ponte ahí Madre, espera que me tomo la... Ejo que nos vamos a caer por detrás ¿No tienes dos bloques más? Eh, sí Pues pon dos bloques más atrás Por favor, que no me fiona ¿Y si puede ser tres? ¿Aquí otro? ¿Aquí al lado? Al lado me lo Mira, y os pongo ahí Al lado de madera Al lado de madera Y ya está Pero que no quería subir tanto Quítate el auto santo Opciones, controles y quítate el auto ya Que no, tú déjame, sal ahí Que no, que ya está Que no, si lo ponemos ahí Que no, ya está A ver ¿Por qué? Me toma la poción de fuerza Y vamos a ver Y esto es para que no nos caigamos seguros Sí, pero más atrás Que no estoy cómodo tan encerrado Necesito yo espacio Melo Ah, claro ¿Y a mí qué me viene? Vale, poción de fuerza Vamos allá Eh, échate un poco para un costado Simpático Eh, espera que quito esto Que me molesta para ver Váyate ya Váyate ya, chicos Vale, flechas Ojo, ojo, ojo Flechas No veo que esté bajando mucho Sí, sí, está bajando Está bajando La de nivel uno Vale Bien Vamos a por la otra, Melo Vamos allá Pero, date presa Porque tienes que ser La araña Ojo, ojo, ojo Que no me maten 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 Por favor Madre mía Vale, vale Me he recuperado súper rápido Por suerte Comemos Me te peo a ti, Melo Que no estés Que no estés muy cerca Del precipicio Que me te peo Vale, pues corre 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 David Ya está, ya está, ya está Que estoy aquí Perdiendo tiempo Vale Me han envenenado No sé quién Pero me han envenenado La araña Puede ser Yo me eche un hueco aquí Y aquí me tabla Ah No veas, eh Con la arañita Es que quiero que haya arañas Pequeñas dentro también No consigo darle la grande Y mira que es grande Es que se pone en el costado Ahí Se va subiendo Es que también hay pequeñas Tío Mira, es que está ahí subida Vente aquí Pesada Lo peor es que va a respawnear Y a otra ¿Tú crees? Tantas veces No te acuerdas que respawneo Mira, ahí viene Ahí viene Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Chicos, esto es súper difícil Menos mal que lo estamos haciendo Desde la esquina Mira, mira Acércate Ahora huye, huye, huye No Uy Uy Voy a coger más Bioques Bioques por aquí Bioques por allá Ahora le he dado Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Ahora le he dado Dos, tres, cuatro Vamos, vamos Es que se pone en la esquina Ah, mira, mira ¿Cuánto nos queda? Nos queda menos de la mitad Vale No, y de poción de fuerza De poción de fuerza ya no está Se acaba bastante rápido Era un minuto y medio Oh Maldita sea Es que si entramos Es muerte segura, ¿no? No, no, no podemos entrar No podemos entrar Voy a poner en tu lado A ver si la veo desde aquí Eh, no Me estoy subiendo ya mi yao Hazte tu propio yao Espera, espera, mela Que la tengo, que la tengo casi ya Ya casi la tengo ¿Ves que está? Casi está Vamos, 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 vamos Vamos, uno más Ya está Ya mate No, la he matado yo La he matado yo Eh, ten cuidado que habrá Arañitas dentro Lo abro, eh Vamos Al saco Ah Que susto Vale Vale Eh, a ver, a ver Voy a poner antocha rápido Mira, mira Un cofre, un cofre, un cofre Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Uno solo? Sí Vale, con oro Con pala de diamante con eficiencia Muy buena Y sentin que no sé qué es A ver qué hace Varita la probamos ¿Qué más? Pala de diamante Con toque de seda Qué bueno Y esto con reparación Que tiene 11 de daño No está mal, eh Está ese adunción Más tocha Que hemos hecho Sí, y aquí habrá algo detrás Ponte Ponte a romper Por si acaso Porque estaba rompiendo las paredes Y ha aparecido eso Sí Es que yo he visto de otro cojón Es que raro que haya tan poca cosa, ¿no? Qué rabia ¿Tan poca cosa? A ver, está muy chetado Pero con lo que nos ha costado matar a las arañitas ¿Sabes? Podría haber algo más No, no veo más, eh No hay más No, pues vamos Subimos arriba a ver si hay algo No hay más Vamos para arriba Eh, yo tengo bloques Yo también Acabo de picar Yo tengo 39 Tienes más que yo Vale Y picamos el techo Con cuidado Que no aparezca Eh Pique ahí algo aquí Sí Vale, pues pongo bloque aquí Eh, bloque aquí Ah, pero no es Es hoyo decorativo ¿Seguro? Sí, pero estas escaleras Vale, esas escaleras Sí que deben llevar a algún sitio Pues no Bueno Sí, pero efectivamente Madre mía Qué mala suerte Bueno, me has pillado cositas A ver, habían cositas buenas La pala está guay El... Las dos palas Eran dos palas Las dos palas están guays ¿Y qué hará esto? A ver Magic of wind Small range attack Contouring On the monster You hit Eh, vale Mi arco está ahí A mierda No hace daño Tengo que poner Eficacia de esa No, es poder Tienes poder Tengo que Poder Tienes poder Llámelo Tenías poder 4 Bueno, eh, empada Tira 4 fichas a un creeper Para matar ¿Por qué no le has dado? No, y estaba dándote El rato Mira Si tienes poder 4 Deberías poderlo matar Mira, mira ¿Ves esa araña? Sí Ya no Y se suicida Y se suicida Bueno, hay una ahí abajo Un disparo Vale A ver, Mero Hay que irse Lo que... Podemos morir Según de dónde caigamos De aquí, eh Vamos a romper De verdad ¿Cómo me morí esta? A madera y a piedra O piedra o madera Pero no... Ahí hay un río Pero conseguiríamos caer... No Caeríamos... ¿Por dónde van las escaleras? Claro Espera a ver si consigo volver a subir Ah, vale Aquí estás Vale ¡Ah! Me he quedado medio corazón ¿Te has caído? Buah Me voy a tomar una manzana dorada Y a comer A ver Hay un zombie aquí Que no me ha visto Por qué Yo también debería saltar Pero no sé cómo bajar ahora mismo A ver Con bloque Voy a poner... Espera, agua Está, Mel 5, 6, 7 7 fiechazos Para matar a un zombie normal 2 3 4 5 ¿Dónde estás? 1 En un sitio con un huevo de zombies Donde estás tú con el agua Pues ahí Si me ayudas ¿Abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Abajo? Donde has tirado el agua Que ya acabas de recoger Ah, no Acaba de caer el agua ¿Dónde están los zombies? Muertos Vale Pues nada, chicos Aquí siguen Bueno, hemos conseguido matar a las arañas Bastante fácil ¿Nos te pegamos a casa o qué? Eh, podríamos seguir investigando, ¿no? No, si ya... Esto ya está espiotado No, investigando por ahí Me refiero a irnos Ya estoy cogiendo lladrillo rojo Para mi casa Eso, sí Vale, pues yo me voy a ir un momentito A seguir explorando Y a ver si consigo más niveles Matando Zombies, esqueletos Yo es que estoy muy llena Quiero dejar mis cosas Tú dejaste las cosas Sí, yo dejé las cosas Y yo no tengo punto de guardado en casa Vale, pues... Bueno, de momento sigo yo un poco Y ahora nos vamos Gracias, simpático Nada, hombre Se está haciendo de día, Melo Ahora nos vamos Eres maravilloso David, ¿qué opinas de que nos sigan diciendo que nos casemos? Eh, pues... No sé Que no ¿Qué no? No Bueno, chicos, ya veis la respuesta No quiere casarse conmigo Vale Experiencia, 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 experiencia Todo lo hacía por ellos, ¿sabes? Porque es así Claro A mí no me apetece una mierda Cásame contigo Claro No, es que esté ofendida Porque tú no quieras Ya es A ver, cojo dientes de león Que quiero hacer tinte amarillo Que me gusta Ya he visto Que no hay ser verdad O tengo un problema ¿Qué problema tienes? Es invisible ¿Qué es invisible? Mi problema Ah, no entiendo Es que hay otro invisible, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ah, con el... Pues sí, es que no No te entendía Dale con la espada mejor No, no le doy con nada Huyo Ah, la huyes Madre mía Tepeate a mí Ay, no puedo tepear Estoy corriendo Dale, te tepeo Hay muchos bichos Ay, saco rojo A ver, tepe melocotona David David, hoy Oye, voy a mi ritmo De nada, ¿eh, melo? De nada por tepearte Y salvarte la vida No, para ti Un regalo por tepearme Y salvarme ya vida Entre comillas ¿Qué me das? ¿Un muslo de qué? Iron Ratio ¿Pero qué me has dado? No sé Me ha salido De uno de los regallos Madre mía Adiós al pollo Mira, ¿ves? De una fecha No mato a la vaca Pues tienes manera A ver, déjame ver tu arco ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde las vacas muertas? Ven aquí abajo, melo Abajo Además, tú dices ¿Dónde estás? ¿Puedes mirar yo en el mapa perfectamente? Pues se me había olvidado Si es que todo lo malo se pega, melo ¿Qué? De verdad que... Enséñame el arco, anda A ver qué le pasa a tu arco Ah, es que solo tienes infinidad ¿Qué es? Ya sabía yo que ese arco no pega ¿Por qué solo tienes infinidad? Porque es otro Es ese y otro que me encontré Vale, vale, vale Pues tómamelo Pues sí, le tenemos que poner el poder Y también hay rompibilidad o algo Para que no se te rompa Sí, es que hay otro desapareció Vale Pues seguimos, no pasa nada ¿Qué pasa? No, no pasa nada Yo tengo un arco súper bueno Un arco es una caca, así que pasa Pero el mío es súper bueno ¿David? Dime Huye Eso estoy haciendo Estoy llenísimo Estoy llenísima Ahora iremos a casa Primero quiero encontrar algo más Que yo estoy lleno Pero tampoco tanto Y Hugo me dirá Ay, cógeme esto Que estoy lleno Y ser ampliante No, papanatas Porque yo también estoy llena Gracias a ti Vale, nos vamos para casa Qué pesadita Que es cuando quiere, chicos De verdad, eh A ver, casa montaña Álate, péate Señorita Tranquilo Pues quédate con todas las cosas Por ahí Te pedo No me has tepeado A mi casa Hombre, no Si quieres También te llevo a tu casita Te llevo en brazos A tu casa Pues sí Pues no Pues no Eso no va a pasar Un detallazo, de hecho Vaya, eh Chicos Estáis viendo, ¿no? Qué feo todo ¿Sabes que no me tomo A poción de fuerza? Es muy mal No, está bien No, estaba para ir más rápido Para tomártela, ¿sabes? Ahora tengo una bonita Poción de fuerza Y tú no Madre Qué pesada eres No digas que soy pesada Pesada Eh, qué estaba haciendo yo Acabar de guardar todo Guardamos esto Guardamos esto Guardamos esto Eh, ya está, ¿no? Roca Que, por cierto Debería llevar siempre Un stack de roca Por lo que nos ha pasado antes Por chacar, ¿sabes? Voy a hacerme ¿Qué vas a hacerte, Melo? Cosas Vas a hacerte cosas Sí, new casa Vale, chicos Voy a hacer el tinte amarillo Y podríamos hacer algo guay Con tinte amarillo, ¿eh? ¿Cristales amarillos? Sí, por ejemplo Y hacerme los cristales laterales De color amarillo Pues necesito cristal ¿Tengo cristal? Sí, tengo cristales Bien, bien Ah, te voy a decir Que vayamos a la playa Me hace un poquito de frío Estamos en invierno A la playa ¿Sabes? Pero bueno Si tú quieres ir a la playa Uy ¿Qué más que va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! Como me mates uno Me enfado, ¿eh? Era una collejita cariñosa Era una collejita cariñosa Ya está Ya están sentados ¿Todos no? Sí ¡No, no, no! Mi lobo, no Por favor Es que eso te pasa por pegarme Era una collejita cariñosa Eso te pasa por pegarme ¡Hala! Te lo mereces Ha ido a pegarse con tus hijos Te lo mereces Por lista ¿Qué, qué, qué, qué Violentos son? Por lista No, violenta tú Ellos no pegan si tú no pegas Eso está así, Melo O sea, si has pegado Una collejita didáctica No, 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 no Ahí estamos A ver, ¿qué más? Más cristales Qué bonita me va a quedar la casa No, pero esto, esto, David Primero estos ¿Primero qué? Estos ¿Qué tengo para hacer todo? Dime Estos ¿Por qué esos? Porque estos son los guays Esos dan igual No dan igual Esos solo que esos Y amarillo está todo, ¿no? ¿Y por qué no los haces finitos? ¿Qué problema tienes? Porque no me gusta hacer los finos ¿Qué problema tienes con mis cristales amarillos? No sé, está súper amarillo Menos el techo Y es que esto no le iba a dejar amarillo Todo esto, eso Esas paredes Pues nada Dice que esto es amarillo Yo hoy habría puesto amarillo esto Nada más No habría puesto todo eso Y además lo habría hecho con paneles Pero bueno, tú decoras mejor Pues sí Por eso te has dejado esas quinitas de seco de oro Lo sé Qué nerviosa me pone Chicos, qué nerviosa me pone De verdad, ¿eh? De verdad, de la buena ¿De la buena? Vaya por Dios De la buena Mira Si le das Dale aquí a la alfombra ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dale aquí a la alfombra Espérate que me estoy quedando sin cristales Vale, ya no tengo más, ¿eh? ¿Te sientas? Sí, dale aquí a la alfombra Joder Que si lo rompo Normal Espérate, mero Que acabo esto Después del 1, el 2 Después del 1, el 2 Le dentito es Oye, ¿de qué vas? Vamos, David Tú puedes Vamos, David Vamos, David David ahí decora todo Madre mía Que yo he puesto y a esquina Que yo he puesto y a esquina Qué hostia se está ganando a alguien Sí, señor Pues me he quedado sin cristales Te lo he dicho Por eso tenés que hacer esto primero Es para matarte A ver ¿A qué mola? Bueno Venga, miniatura Miniatura aquí sentados Faltaría Espera Cuando tengamos todo el cristal amarillo Vamos Oh, my God ¿Cómo te levantas ahora? Oh, te lo podría decir Pero no sé Ahora es cuando te atacan mis lobos Porque te pego ¿Qué te parece? Ah Tú ya llevas Es kamikaze esta chica Pero Pero no vayas para tu casa No Es que Es que eres una cabezona Siéntate Te siento yo ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿Eh? Melo Para ya Que te los estás llevando muy lejos No, me he matado a mi yabo Estoy enfadada ¿Qué haces? Me he matado a mi corazón Te los has llevado super lejos No ¿Que me siguen? Claro Claro Y se sientan después cuando acaban Ahora no están en casa ¿Cuándo acaban de qué? ¿De matarme? Sí Qué bonito Madre mía Chicos de verdad Que Melo siempre la está liando O sea Esto no es normal Pues nada Pues no hacía la serie sin mí Pues me lo estoy planteando la verdad Porque la lias todo el día Pues espero que os haya gustado el último capítulo de Melo Petit Melo Petit Se llama Mochand Dungeons Ya, pero es medio Petit porque salimos tú y yo Ponemos Chand Dungeons en el título El último capítulo en el que yo estoy aquí Desde luego A ver, vamos a coger arena ¿Me ayudas a coger arena? No Sería un punto a favor Mira, tengo un lobo aquí nadando por tu culpa Y yo tengo un perrito ya ¿Es tu culpa por pegarme? ¿Por qué sale en cristal directamente? ¡Uy, lo impresionante esta pala! Smelting Esta pala hace algo raro directamente O sea, está Está muy chetada ¡Au! ¡Au! Eh, eh, tú si obos me dices que me te pegue a ti Para que vengan a tocarme y a Moray ¿No? La verdad es que no me lo esperaba No me esperaba eso, pero Te juro que no me esperaba eso ¿Sigues pegándome? ¿Sigues pegándome, payaso? ¡No pegues a mi lobo! Que ellos no te han hecho nada ¿Es el que me está pegando? No, porque tú me has pegado antes ¿Por ciento a yo de una vez? Ven a casa Que está aquí No puedo salir porque me pica tu yugo Pues yo mato ¡No lo mates! Pues ven aquí Y sienta tu chucho Ya está Vaya día, eh, chicos Vaya día No te ríos No te atrevas a... ¡Uy! Esto no ya pertenecería a alguien que tú conozcas, ¿no? ¿El qué? Vaya, hasta luego ¿Navid? ¡Ah, no! ¡Para! ¡Hala! ¡Lista! Que eres muy lista tú Vuelve a bromear ¡Tú vuelve a bromear! Que ya verás Que ya verás Y me faltan Tres cristales ¡Eh! ¡Hace aquí a mi arco! Dos Me faltan dos No tengo poder No tengo poder ¡Ay, qué lástima que me da melo que no tiene poder el arco después de matarme no sé cuántos lobos! Eh, perdona Ellos han matado a mi ovito y no dejaban de pegarme Y tú no has hecho nada para remediar Porque me estabas pegando ¡No! Chicos, de verdad que Melo no sabe saltar O sea No sabe saltar Es impresionante como no sabe saltar De verdad, esta pala mola un montón Se hace directamente cristales Aunque pierdo la experiencia de hornear, pero bueno ¡Ay! ¿Dónde están mis cosas? Y una Aquí una 55 cristales directamente Es una chetada esta pala, de verdad O sea, mola un montón Eh, espérate No, yo quiero hacer ¿Dónde está mi arco? Como haya perdido el arco con infinidad Me enfado un montón Que no te rías Deja de reírte, David Petit Chicos, de verdad La serie con Melo es una risa, eh O sea ¡Ay, ay, ay! La serie con Melo Es una risa Vale, ya tengo mi habitación amarilla Bien Y ya que estoy Voy a acabar esta cristalera ¿Qué hace el lobo a este aquí? Lobo No encuentro mi arco Tireis ¡David, qué malo eres! Chicos, si es que los lobos Caen súper rápido En verdad No son rentables en esta serie Los pobrecitos ¿Estás matando a los lobos? No, no Ahí tira uno que me molestaba Pero ya está ¡Oh! No tienes corazón Ya, lo sé Ay, qué bonita esta parte ¿Ves? Pero todo tan amarillo Eso debería ser cristales De otros colores No En tu casa Pon el color que quieras Es muy raro Mi color favorito Es el amarillo Y pongo amarillo ¿Y por qué tu skin no tiene amarillo? Porque me gustas oro ¿Y por qué no te haces una skin propia? Porque me gustas oro ¿Pero por qué no te haces una skin propia? Porque me gustas oro ¿Te ha quedado claro? ¿O aún quieres volverlo a preguntar? ¿Pero por qué no te haces una skin propia? A ver, ¿qué podemos hacer ahora, Melo? ¿Qué prefieres? Prefiero matar al resto de tus yobitos Me caen mal Vale, esa no es la opción válida Dime otra opción Mira Ya sé Vamos a una casa que no me conseguía pasar A ver si nos la pasamos Espera, llevarte a ellos y llevarlos a casa Que tienes aquí Igual, déjalos aquí Mira, nos vamos a llevar un par Este Este Un par Cuando te digo un par te digo cuatro Vamos Sí, siempre Así funcionas tú Vamos Abajo Hop, hop, hop Hop Qué graciosos Cómo se te pean Sí Vale, vamos por aquí Y hay que ir a una dungeon Que no me conseguí pasar A ver si esta vez nos la pasamos Vale Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Lo malo es que se ha vuelto a hacer de noche otra vez Ya, qué rápido No, rápido no Llevamos aquí tres años Pero antes ya era ¿Qué pasa? No tengo fiestas Y me está matando un zombie ¿Dónde estás? No tengo que ayudarme, eh Que eso está mal ¿Por qué te...? Como me mate ¿Pero por qué no vas a mi ritmo? Que te den ¡No! ¡No! Hoppe, estaba pegando No me te pese a ti sin preguntar Ahora tus yobos me quieren matar ¿Lo sientas o los mato? Lo siento Le estoy pegando ¡Ah! No lo puedo sentar si tengo algo en la mano Vale, senta uno Voy, voy Joder De verdad ¡No, no, 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 no Coge Sí Coge eso ¡Ay, qué rabia! Y esto Y ahí tienes algo Melo Aquí Aquí, aquí, abajo ¿Qué has perdido? Pues todo lo que no me habéis puesto Eh, no, solo Me hace falta el casco solo Ah, no, en las botas ¿Y botas? Bueno, ¿algo más? Sí ¿Qué más? Ayud, experiencia Bueno, a ver, eso estábamos flojos No lleves yobos No, es yobos Vale Cuando mueran ya no llevaré más Tienes una araña ahí No tengo fiechas ¿Me puedes dar una fiecha, por favor? Sí Toma Ah, y te las he dado Uy, estoy torpe, ¿eh? Toma ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? Me has salido un hiebre encantado De una de las cosas ¿En serio? Pero un hiebre encantado mágico Magic mystery ¿Qué cosa más rara? Bueno, sigamos ¿Tienes una suerte también con estas cosas? No A ver, la casa estaba creo que aquí a la izquierda Si no recuerdo mal Sí, ahí está Está muy chetada la casa, ¿eh, Melo? Pero ahora estamos bastante chetados Más que cuando vine yo, así que... Yo no Me faltan casco, botas Un arco bueno Eso, yo a mí también me falta No te preocupes ¿Un arco bueno te falta? Te cambio el arco No, el arco no te lo cabe Tampoco nos volvamos locos Velo, ¿sabes? Uh Vale, hay un enderman, ¿eh? Si me cambia ese arco Te doy un besito, va No No, hay un enderman, ¿eh? Sí, yo veo ¿No se le puede matar con un arco? Creo que viene por mí Tiene que matar con la espada el enderman ¿Dónde está? ¿Es ese de ahí? ¿Lo escuchas? Sí El zombie, el zombie ¡Uy, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos! Ven, 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 no hay algo, ven, no hay algo Vale, vale, vale ¿Y eso? ¿Es chillar? Vale, vale Uno menos Dos menos Vámonos Dios mío, ¿cómo chilla? Uh, uh Ojo al zombie, Melo Vamos, lobos Ya está Vale Comemos Y vamos para la Para la casita esta Uy, hay mucho zombie aquí también Es que esto es aire de noche Tú fuera Ojo con la flecha, Melo, ¿eh? Que no te dé Vale, la casa donde está Que le he perdido Ahí está la casa Vale Comemos Y vamos para allí Y acabamos ahí el capítulo A ver si conseguimos Ganar Vale Ojito, ¿eh? La entrada estaba aquí Y ya veo una araña De la dungeon aquí fuera ¿Sabes? Y una cabeza No, una Vale, aquí ¿Dónde está la araña? Estaba por ahí Está ahí ¡Ay! ¡Melo! Que te podía haber De un flechazo Casi te doy un flechazo Se te va la cabeza Nunca mejor dicho Pues no te salvo de la araña No, mentira Te salvo de la araña Pero es con cuidado Vale, veo un zombie ahí dentro ¡Ay! No puede dispararle Porque hay un cristal Lo divertido ha sido asustarte Lo puso a que te fueras a asustar Hay un enderman ahí ¿Dónde? Un rollito ¿Dónde? Y la ventana ¿Arriba? Y la ventana Abajo ahí Enfrente mío Está muy chetado esto, ¿eh? Uy, uy, hay un creeper Volador Yo creo que deberíamos dejar este episodio Esto para otro episodio Yo también Y que nos digan Si llegan a X y X Si hacemos Si no, no Vale Pues 200 likes Y entramos a esta dungeon Meluillo ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a hacer ¡Oh! 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 O entra David Porque se está quedando Solo ya sería No sé David Es otra opción A ver Es otra opción ¿Sabes? Bueno, chicos Por aquí nos despedimos Un saludo para todos De que hagas ese pedazo de like Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo ¡Chau!